El Ministerio de Educación realizó la entrega de varios artículos de alimentación al Suma Causa Iguasi para la distribución responsable a las personas afectadas con la inundación que se vivió en Tena. Todos los troncos vienen a trancar aquí y después mi esposa por ahí anda sufriendo en esa agua, se botan en el basur, los cartones de los bebés, todo está mojado. Estaba aquí con mis dos hijos y yo también no me di cuenta y un vecino de acá me vino a quebrar la puerta y hasta ahí mi hija había estado ya colgada y mi hijo había estado ya ahí a toda la cama y nosotros levantando y todas las cómodas se cayeron encima de nosotros, la con el refrigerador ya colgada, todas mis cosas se fueron ya, mis galinas, todo con mis pollitos ya se fueron, se fueron llevando el río. Este fin de semana el prefecto de Napo recorrió algunos de los sectores realizando la entrega de los kits de alimentación y cobijas. San Pedro de Muyuna es uno de los lugares donde el agua ingresó a los hogares de 10 familias. En todo caso amigas, queremos decir que nosotros somos un pueblo solidario, hay gente que está dispuesta a ayudar, gente que nos brinda con mucho cariño todo el respaldo. Aquí en esta fundita se ha puesto todo lo que ellos han donado, atún, avena, sal, hay un aceitito, arroz, eso es para todos los damnificados, que son algunos barrios. De inmediato la primera autoridad provincial visitó el sector de las playas, varias personas lo esperaban. La coordinadora nos comentó que las ayudas les permiten superar las dificultades que les generó la creciente. Yo agradezco de mucho corazón porque de todas las autoridades del alcalde o de otras autoridades que pudo haber aquí en nuestra provincia, el que más nos ha visitado ha sido nuestro prefecto Chacón. Y por eso les pido aquí a mi gente que le demos un gran aplauso porque se ha sido... Y se merece. El trabajo de distribución y entregas no ha culminado. La Prefectura de Napo a través del Instituto Suma Causa Iguasi está comprometida con seguir canalizando las ayudas en esta ocasión gracias a la colaboración del Ministerio de Educación. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.